cuatro vehículos con reporte de robo fueron recuperados luego de una serie de operativos que se ejecutaron en Palinescuintla. Tenemos una actualización informativa referente a acciones que ha efectuado Policía Nacional Civil en relación al hurto y robo de vehículos. Y es que precisamente ayer en el municipio de Palinescuintla se va a conocer sobre cuatro denuncias en relación a cuatro vehículos robados. Todo un despliegue policial se realizó en este municipio de Palinescuintla y posteriormente se obtuvieron resultados positivos. Me acompaña el subinspector Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, para que nos pueda brindar más detalles. Efectivamente se reciben denuncias del robo y hurto de vehículos, como usted muy bien lo ha explicado, en el centro de Escuintla y en el municipio de Palín. Las zonas 1, 3 de ese departamento fueron donde se reportaron estos robos y hurtos de automotores. Pero es específicamente en el kilómetro 69 de la ruta Puerto Quetzal, donde Policía Nacional Civil, en uno de los patrullajes, en seguimiento al robo y hurto de vehículos, localiza cuatro automotores, tres automóviles y una camioneta que tenían reporte de haber sido robados en ese mismo sector. Es decir, los vehículos que reportaron con hurto o robo fueron localizados por Policía Nacional Civil en menos de 24 horas. Se tiene conocimiento que estas personas llevaban ahí los automotores y pretendían en algún momento utilizarlos para cometer algún hecho delictivo o para realizar otro tipo de ilícitos. Sin embargo, acá se recuperan los cuatro automotores y ya se inicia la investigación de quién o quiénes pudieran ser las personas que están involucradas en este ilícito en el sur del país. Muy bien, su inspector, con estos cuatro vehículos localizados se suman ya 29 automotores prácticamente con reporte de robo que Policía Nacional Civil ha detectado localizado y se está haciendo la gestión correspondiente para poder devolver a las personas estos vehículos. Efectivamente, iban 25 hasta el día de ayer en la tarde noche, sin embargo, con los cuatro automotores localizados por Policía Nacional Civil de Escuintla suman 29 los vehículos recuperados en lo que va del presente año. Este es un trabajo que realiza personal de investigación y personal de las diferentes comisarías. Como ustedes pueden darse cuenta, en los primeros 10 días del año ya podemos informar sobre la localización de 29 automotores que habían sido robados o hurtados en algún momento. Es parte de la información que tengo. Regreso a estudios en...